8.800 y se vendieron y voy 8.800, 8.800 de oferta y vendidas, va 8.800, una 8.800, voy a vender dos y en 8.800 solo oferta le cae el palo no espero a nadie, no hay mano ni nada 8.800 y vendo, fue y va 8.700, entre ciento, 8.700, entre ciento, entre ciento fuerte y vendidas, va 8.700, entre ciento, una 8.700, voy a vender dos 8.700, cayó, va que vendí, no esperé y fue 8.700, para Sosa 8.200, 200 de oferta y vendidas, 8.200, 200, 8.200, 200, 200 y van, 220 220, 240 260, 280 83, Eugenio 83, Eugenio le pido no, 281, 280 282, 280 y vendo y fue 7.300 regalo de la tarde de Parintegui para la fiesta, 7.300 3.300, 7.300, 3.100 con 20, 50, 70 4.20, 50, 70 los 5 con 20, 50 5.20, 50 70, 600 que no, 570 que a la izquierda y voy 7.570 anoten 7.570 una 5.572, 570 y vendo Gorris Comprador adelante 6.500 teléfonos y voy acá 6.500, 5.500 6.500 20, 50 70 6.20, 50 70 7.20 50, 70 8.20 8.50, voy acá 6.820, 8.50 8.70, 2.9 9.20, cuello 9.50, 9.50 9.70, 7.000 7.020, 7.050 7.070 7.100 con 20 50 70, 7.2 2.20, cuello 2.50 2.70 2.51 52 2.50 y 20 señor Claudio Gorris 6.5 500 5.500 20 50 76 20 50 70 6.7 20 50 70 6.8 Claudio 8.20 8.50 8.70 9. Claudio 9.20 9.50 9.70 7.000 7.000 7.020 7.050 7.070 7.007 120 150 no te veo Claudio 150 170 7.2 2.20 2.50 2.70 2.70 cuello 2.70 7.3 3.20 3.50 3.70 7.000 7.000 y se vendieron teléfonos con 20 50 70 120 50 70 220 50 70 320 50 70 220 50 70 500 la abre 520 señor mirando el papel 550 570 6.100 6.20 6.50 6.70 6.50 por el señor 7.650 y vendí 6.500 500 de fuerte y vendidas 6.500 6.500 con 20 50 70 6.20 50 70 6.720 50 70 6.8 8.8 8.8 8.820 8.50 8.70 9.100 9.20 9.50 9.70 7.000 7.020 7.050 7.070 7.100 7.100 120 50 70 7.2 220 2.50 2.70 7.3 el cuello 320 350 3.70 3.50 1.50 2.7.000 3.50 y las vendí 7.350 5.50